La línea crucé y me arrebaqué en el palacio del descontrol Debería saber dónde voy a caer, debo entender alguna vez Me encanta ver, verte mirándome, en esas tablas vas a bailar De sublime acto vas a brindar, tanta belleza no es de filiar Con tus hechizos, marcando el tiempo te haces desear Marcando el tiempo te haces desear De pedir perdón dicen que es salvación De cuando acabas de perder por cabo Lo único que te puedo ofrecer es un lugar De paraíso Pedir perdón dicen que es salvación De cuando acabas de perder por loca Lo único que te puedo ofrecer es un lugar En mi hogar Laberinto De los besos De los besos Más profundos La tortura de tu obsesión It's night the poker Pero esto no es azar Y esa conquista es un juego mental Ganas Ganas Verdes Quizás se la empatás Y ese dibujo Tacuado Llevas Con tus hechizos Marcando el tiempo te haces desear Marcando el tiempo te haces desear Te pedir perdón Te pedir perdón dicen que es salvación De cuando acabas de perder por cabo Lo único que te puedo ofrecer es un lugar En mi hogar En mi hogar En mi hogar Lo único que te puedo ofrecer es un lugar En mi hogar Lo único que te puedo ofrecer es un lugar Lo único que te puedo ofrecer es un lugar